Hola que tal, en este video se les mostrará como resetear el timbre IP modelo CSDB1 a valores de fábrica para poder volver a agregarlo en otra cuenta. En este caso vamos a hacer el procedimiento correcto, en el cual nosotros vamos a ingresar directamente a la aplicación de ESVIS y ustedes van a poder observar que tengo el dispositivo, voy a ingresar a las configuraciones y obviamente voy a eliminar el dispositivo. Aquí me dice eliminar clips de video también, selecciono y lo pongo ok y listo, se ha eliminado. Ahora, como reseteo yo el equipo para poder agregarlo a otro dispositivo, lo primero que debo de identificar es voy a retirar la tapa frontal, aquí hay que recordar que en la parte de abajo debe de llevar sus tornillos y nosotros vamos a poder encontrar aquí este botón, este botón es el de reset, ok. Ahora, que es lo que debo de realizar, voy a apagar yo el equipo, voy a quitarle lo que es el transformador y posteriormente voy a presionar el botón de reset y por último sin soltar el botón de reset voy a conectar, vamos a esperar un momento y nos debe de mandar un mensaje, verdad, para poder conectarlo nuevamente a otra red wifi, ok, ahí ya nos mandó el mensaje, retiramos lo que es el dedo del botón de reset y ustedes van a poder observar que empieza a parpadear y eso quiere decir que el equipo ya está listo nuevamente para poderse agregar a otra cuenta, verdad, si ustedes vieron anteriormente cuando ya está configurado el azul se mantiene, no parpadea y cuando apenas se quiere volver a configurar empieza a hacer el parpadeo, verdad, quiere decir que está listo para configurarse. Bueno, por mi parte eso sería todo, quedo a la orden del departamento de ingeniería en Syscom, hasta la próxima.